Para ser santo hay que dar amor, no hay santidades si no hay amor Para ser santo hay que dar mucho amor primero Para ser santo hay que obedecer, no hay santidades si no obediencia Para ser santo hay que obedecer primero Para ser santo hay que hacerse como un niño, para ser santo Un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios Para ser santo hay que hacerse como un niño, para ser santo Un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios Ave María queridos hermanos y hermanas que nos acompañan aquí por todas las redes sociales del Padre Oscar de la Vega ¿Cómo están? Espero que tengan un santo y bendecido miércoles en este día 17 de mayo En que nos acompaña la intercesión de San Pascual Bailón La historia de este santo que nos conmueve, nos ilumina en este nuestro programa El Santo del Día Programa que fue hecho para ti y para mí y para encontrar ese santo amigo que nos conduce a la vía de la santidad Bueno vamos a conocer un poco la historia de este santo Se decía de que el amor de su vida fue la Sagrada Eucaristía De pequeño trabajó en una finca, era pastor de ovejas Y su pasatiempo más favorito por así decirlo Era participar de la Santa Misa El dueño decía de que no había mayor regalo que se le podía dar a este niño Que el hecho de dejarlo participar activamente de la Santa Misa Incluso cuando estaba pastoreando a las ovejas Cada vez que escuchaba la campana de la elevación en el momento de la consagración Del cuerpo y sangre de nuestro Señor Se arrodillaba independientemente del lugar donde estuviese para hacer así La adoración al Santísimo Sacramento Más adelante a los 24 años pide ser admitido en el convento de los frailes franciscanos Pero por causa de su poca instrucción es rechazado Más adelante vuelven y lo aceptan, vuelven y lo acogen Como hermano menor, como fraile menor En esta orden Dándole así las funciones más simples y más sencillas Que puede realizar Como barrendero, cocinero, en fin Su devoción al Santísimo Sacramento Es magnífica y es esencial A tal punto de que era el último al salir de la capilla Y el primero al llegar Cada vez que sus hermanos llegaban a la capilla Él siempre estaba allí en oración profunda y continua Incluso cuenta la historia de que una vez un grupo de protestantes Lo rodearon en uno de los viajes que le tocaba hacer Lo rodearon y le dijeron pues que le explicara Sobre que Jesús estaba en la Sagrada Hostia En la Sagrada Comunión Él a pesar de no ser instruido Tenía tanta elocuencia inspirada por el Espíritu Santo Para referirse a Jesús sacramentado Que estos quedaron convencidos y lo apedrearon Al final por no tener palabras con que discutir Terminaron apedreándolo En fin Su devoción al Santísimo Sacramento fue muchísimo Compuso varios textos Varias cosas referente A este Santísimo Sacramento De su amor Precisamente el Obispo señalaba la siguiente cosa Decía de que Tenía un alma Esas almas puras, inocentes y sencillas Eran las que podían alcanzar los grandes misterios de Dios Entonces vamos a pedir la intercesión de este santo Para que nos ayude especialmente En la devoción al Santísimo Sacramento Finalmente vamos a ver de que San Pascual muere En la fiesta de Pentecostés De 1592 el 17 de mayo Fue declarado santo en el año de 1690 Pero bueno, que es lo que este santo tiene Para enseñarnos de manera especial En estos tiempos de hoy en día Primera cosa, primera enseñanza Verdadero amor y reverencia A la Sagrada Eucaristía Este santo vivía Y moría por la Sagrada Eucaristía Deseaba ser mártir por la Sagrada Eucaristía Entonces nos mueve Y nos impulsa a tener ese mismo amor Para con la Sagrada Eucaristía Para con Jesús Eucarístico Ese amor y reverencia ¿Cómo está nuestra adoración Ante el Santísimo Sacramento? Entonces eso nos ayuda a reflexionar Y a meditar Y a que este santo nos ayude Con su intercesión A pedir la gracia De ser verdaderos adoradores Adoradores en espíritu y en verdad Segunda enseñanza Hacer con amor los oficios más sencillos El ser generoso con el tiempo Que le dedicamos al Señor Es una enseñanza muy específica Muy clara en la vida de este santo Hacer con amor los deberes más sencillos Con alegría Muchas veces esos deberes sencillos Los vivimos como un peso Hacer con alegría los deberes más sencillos Y hacer con generosidad El tiempo que le dedicamos al Señor ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor En tu día a día? ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos? ¿Una hora? ¿Qué tanto tiempo de calidad Le dedicas al Señor? Bueno, finalmente como acto concreto Del día de hoy Les propongo que vayan a adorar a Jesús En el Sagrario Por lo menos media hora No necesariamente tiene que estar expuesto En la custodia Si nosotros vemos Lo tenemos aquí Dentro del Sagrario Está vivo, real y presente En el Santísimo Sacramento Entonces la invitación es Poder venir a adorarlo Por lo menos media horita Bueno, me alegro mucho Estar aquí con ustedes Muchas gracias por la atención prestada Dios les bendiga Santos y santas de Dios Rueguen por nosotros San Pascual Bailón Ruega por nosotros